Poli Babies, bienvenidos. Hoy que me bañé, me puse a pensar cómo sería si yo tuviera una cita, cómo me arreglaría para una cita, así que de eso se va a tratar este video. Ustedes se van a arreglar conmigo como si tuviéramos una primera cita. Primero vamos con el outfit. Aunque me quité las gafas, me puse mis lentes de contacto porque obviamente si tenemos una primera cita, esa persona no nos puede ver los defectos. La primera opción de outfit que escogí fue este vestido rosa. Este vestido es muy lindo, tiene un moñito, es cortito, entonces no sé cómo que me da un aspecto de una persona linda, una persona tierna. Con eso sí, unos meses más adelante de estar saliendo con esa persona, le puedes mostrar tus verdaderos colores de que estás. rosa. La segunda opción es un poco más atrevida, como no queremos que esa persona se dé cuenta de nuestros defectos, entonces queremos distraerla. Así que mi segunda opción es esta mini rosa rosa, que no te tapa absolutamente nada. Esta rosa no tapa, pero siento que es un buen distractor por si la embarras en algo. O sea, por si salgo con un jean, siento que quedaría súper hermoso y la que nos muestra 90. ¿Les gusta esta opción? La siguiente opción es una de mis favoritas y es este vestido que usamos para la portada. Usamos para una importante revista, entonces con eso le vamos a demostrar a esa persona que somos relevantes, que somos importantes, que nos tiene que trazar como las reinas que somos. Así que con esto le voy a decir, mírame, es la misma ropa que usé en este lado. Y de paso le llevamos una copia de la revista para que se sienta intimidado. Es una gran, excelente opción. La última opción que tengo es algo un poco más tranquilo, un poco más sobre, un poco algo que te haga parecer tú mismo. Si no, no va a fingir en las primeras citas, entonces ¿cuál es la idea de tener una primera cita? Tengo este conjunto que es nude. Es simple, normal y además que en Bogotá hace un frío tenaz. Creo que ponerme vestido no va a ser una buena idea. Los siguientes ideas del maquillaje. Yo creo que vamos a hacer algo completamente que nos cambie sacada, porque lo que les digo, si no vamos a fingir en una cita, no nos van a aceptar como somos. De hecho, no, nunca nos van a aceptar. Un poco de blush para que crea que en serio nos hace sonrojar. Pero es pura falacia. Bien, estamos casi listos. Y este es el look final. ¿Pudimos habernos hecho mejor cabello? Claro que sí, pero no vamos a invertir más energía en alguien que no nos va a valorar en el futuro. Entonces, pues nada, ya estamos listos para quedarnos en la casa porque nosotros no tenemos citas. Somos demasiado roxas para eso. Muchas gracias por acompañarme. Así que adiós. Estoy tan sola. Gracias. Gracias.